Se cansó, el ultimátum de una figura del 13 a Fátima Flores. En socios del espectáculo se vivió un fuerte momento por la humorista. Desde comienzos de semana, el nombre de Fátima Flores no deja de resonar por su inesperado romance con Javier Milley, el candidato a presidente por la libertad avanza. La actriz humorística está en boca de todos por este impensado amorío y se ha encargado de hablar de esto. No nos podemos soltar, lo último que queremos es que se piense que es una construcción política, yo no tengo nada que ver con esto, ni me interesa, le explicó Fátima Flores a L.A.M. hace unos días. A pesar de este raid mediático que tiene a Fátima Flores como protagonista, en las últimas horas, en socios del espectáculo, Paula Varela dio la nota al revelar una actitud polémica de la famosa al escuchar lo que cuenta Paula de su familia, en referencia a Fátima Flores, no es cierto, por parte de Nancy Duré. La panelista de socios se cansó y le dedicó unas palabras a la capocómica, quien quiso negar lo que informaba la panelista del 13 sobre el descontento familiar que existe por este sorpresivo romance con Miley. Estoy harta de esto, sos una desmentidora serial, yo tengo la mejor con vos y lo sabes. Me llamaste por teléfono, hablamos el otro día, no importa. Confío en vos, todo bien. Me dijiste, escribime cuando quieras algo, Paulita, vos escribime siempre a mí. Hace tres días que te escribo, tenés mensajes míos, y no me contestás, inició Varela su descargo dirigido a Fátima Flores. La periodista siguió, si no te gusta lo que dicen de vos, no salgas a desmentirlo todo. Habla cuando tenés que hablar y punto. No siempre todos van a estar de tu lado, dijo con contundencia. Un consejo polémico. Siendo una figura que fue cercana a la comediante, Paula Varela quiso dejarle un mensaje. Toma el consejo, no lo tomes, no me importa nada, le aclaró a la actriz. Te lo iba a decir por privado, pero te lo digo públicamente. Vos, Fátima, como artista que sos, tan querida, con gente que te ama y llenas solo con tu nombre hace 11 años, que eso no lo hace nadie y ahora estás abriendo puertas en el exterior, esto no te suma. Sos una mina que hace política arriba del escenario, haces política, haces políticos, el ponerte una bandera política a vos no te suma. Todo lo que cuento es real, siempre.